Tu pantalón, tu pantalón, mi pantalón es donde estarán. Uy, qué? Uy, qué? Ustedes deben haberse quedado por el mismo lugar donde se quedaron tus medias. Mis medias, mis medias. Perdí las medias este día. O sea, estabas haciendo las fiestas sin pantalón. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Para ir, para ir. No, es que querés estar llorando, si te gustan, eh. Yo este día estaba con minifalda y yo llevé mi pantalón porque ya sabía que, madre, como era su cumpleaños, iba a estar la noche y íbamos a ir a algún lado. Y con mi falda no iba a ir, ¿no? Entonces llevé mi pantalón y no tuve tiempo para cambiarme. Eso fue medio raro, ya. Estaba con el mamá, ¿no? Estaba con el mamá, ¿no? Estaba con el mamá. 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 Y todo el mundo miraba hacia abajo. La mesa de mamá rana pues es de vidrio, ¿no? Todo el mundo miraba hacia abajo y yo decía, qué raro. Se ha caído algo. Si quieres que la cámara tenía pues una cosa acá microscópica. Y todo el mundo estaba así, grabado en la mesa. Y supuestamente ella llevaba un pantalón. ¿Dónde estaría? Llegó el pantalón guardado. Hasta ahora no saben ni siquiera dónde está. Y la falda menos. Y mi chocolate. Y mi chocolate. Y tu globo. Y mi globo. Y mis medios. Pregúntale a Cubane. ¿Qué hiciste con el globo? ¿Qué hiciste con el globo? ¿Qué hiciste con el globo? Cubane, el globo. Y el globo se acabó con el chocolate. Está leído ese día. ¡Ah, madre! Qué grave la jugada de ahí. No, madre. No perdes la pena.